Después de toda la polémica que se originó entre Ari Boroboy y el resto de los integrantes de OB7, le preguntó a su compañero de tour René Ortiz del grupo Cabá, si todo eso fue un truquito publicitario. René Ortiz, integrante de la exitosa grupación Cabá, nos comparte su sentir por el término del concierto Noventas Pop Tour. La verdad es muy contento, triste, porque obviamente termina esta gran gira, este gran show, el cual es un show que México lo recordará para siempre, porque es un show muy diferente a lo que se ha hecho normalmente. Y vaya que fueron presentaciones complicadas, pues hay que recordar que el conflicto entre Ari Boroboy y el resto del grupo OB7 estaba muy presente. La verdad es que fueron sentimientos, así a todo lo que da, desde alegría, desde, pues de repente un poco tristeza, este, no saber también la incertidumbre de qué era lo que iba a pasar, porque realmente también los demás grupos no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros nos enteramos de igual forma que ustedes, por medio de las redes sociales, sí nos sacó de onda un poco. Tajantemente le cuestionamos si este problema es completamente real, o meramente una estrategia publicitaria para atraer a más gente, y así respondió. Nunca fue una estrategia de publicidad, o sea, nunca fue una manera de llamar atención para vender más boletos esto. ¿Sí existió un problema? Sí, yo creo que sí, sí, ahí, digo, la verdad es que, mira, cada grupo, pues tiene sus broncas, cada grupo, pues tiene que resolverlas. Pues nosotros, digo, no estamos enterados realmente de qué es lo que haya sucedido. Sí sabemos que ahí hubo un problema, pero, pero, digo, gracias a Dios ahorita se arregló y, pues, pudieron volverse a subir al escenario para poder dar este gran show. Y finalmente, Dede nos platica sobre la relación de Cava con Ari Boroboy y sobre su situación acerca de los pagos hacia ellos. La verdad es que nos tuvimos a apoyar la causa porque, digo, independientemente, digo, de las broncas que puedan tener, pues nosotros lo apoyamos como esta persona que les estoy diciendo, ¿no? El que nos invitó, el que soñó, el que lo llegó a hacer y que realmente también se rompieron récords con eso. Se nos ha pagado en forma, ha sido muy claro todo y, pues, ahí sí no tenemos nada que decir. Bueno, pues Cava está muy contento con este trabajo que han hecho a lo largo con Bobo Producciones. Ellos no tienen nada malo que decir de Ari Boroboy ni de Jack ni de Bobo en general. Así que, bueno, les vayas a seguir trabajando en caso de que haya proyectos con Ari Boroboy. A ver, Mitch, pero no somos magos, ¿eh? No nos sacamos así de la manga las cosas. O sea, fue porque los OB7 destaparon que había un problema ahí. Utilizaron a los fans, a los medios de comunicación, a las redes sociales, dando a entender que alguien se estaba robando el dinero, su dinero. Y luego el hermano de Mariano Ochoa puso que el ratero que le puso algo. Entonces, o sea, no lo inventaron los medios, porque el dinero, ya sabes, ¿a quién van a culpar? A los medios de comunicación. Cuando los que se clavan la lana son otros y lo culpan a los medios. Si no quieren que se sepa, aguántense la robada de lana, Mitch. Ay, totalmente de acuerdo. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.